Bueno, hola a todos, a todos los estudiantes, compañeros de la diplomatura y a los compañeros de INIPE que se pudieron acercar. Bueno, hoy es una clase de la diplomatura y en el marco de esta clase hoy estamos un poco cerrando el ciclo de las tres conferencias que habíamos previsto. Podemos contar con la participación de Claudia Bracci después de Miriam Soutel y en este caso la verdad que le super agradecemos a Mario Porto que pueda estar presente. Y bueno, yo le tengo que agradecer a Ana Manso de la Secretaría que me ayudó a hacer la gestión a que pueda venir Mario. Y la verdad que es un orgullo que pueda estar acá en este espacio en esta diplomatura de políticas educativas que estamos desarrollando. Es un orgullo por varios motivos. Por un lado, por lo que nos significa tener la participación de uno de los actores fundamentales que tuvo la gestión en los últimos 10 años, particularmente en la provincia de Buenos Aires, en lo que significó prácticamente una década de gestiones de distinto índole. Bueno, los diferentes años que tuvo Mario de gestión, particularmente el último periodo 2007-2011. Mario actualmente es profesor también en UNIPE, en otras casas de estudio, en el campo particularmente de Historia de Educación e Historia América Latina. Fue también diputado, sí, de Parla Sur. Perdón. No, Parla Sur no. No, diputado... Nacional. Diputado Nacional, perdón. La verdad que me pone un poco nervioso presentarte. No, es fácil. Es fácil porque es todo ex. No, 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 pero me pone un poco nervioso por lo que significás. Nunca te presenté a ningún lado. Y bueno, le agradezco a todos que estén. La idea que le comenté a Mario y que lo fuimos conversando también con Ana, es que no nos interesaba tanto lo explícito en la mirada de la política, sino lo implícito, los problemas, las cuestiones que surgen en lo cotidiano de una política que asume el desafío de garantizar derechos, de garantizar procesos de ampliación de la obligatoriedad y el desafío que le significa al Estado, en el juego con distintos actores, con la sociedad civil. Nos parece que siempre la provincia de Buenos Aires, como todos los territorios, son territorios en puja, territorios donde se ponen en juego relaciones de poder. Y la verdad que la visión de él creo que nos puede ayudar a todos también a comprender la complejidad que significa una política pública, una política educativa, en los intentos que tiene por cambiar ciertas lógicas, ciertas reglas que gobiernan los sistemas educativos. Entonces, la idea, como en las otras dos conferencias, es una idea de un trabajo aproximadamente de unos 45 minutos de presentación, aproximadamente, y después abrir un interjuego de preguntas, de intercambio, que nos sume a todos en la reflexión. Bueno, nos sintamos relajados, no como yo que estén en el espacio. Así que, bueno, mis agradecimientos, ahora los dejo con Mario, y bueno, yo también me siento ahí para preguntarte. Bueno, ahí para ponerme nervioso. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. La verdad que gracias por esta invitación. Pude reparar la imposibilidad de la apertura, que estaba invitado y justo ese día iba iba el Ministro al Congreso. Y como yo no soy diputado, pero estos temas siempre me llaman cuando algún tema es importante y no podía fallar. Así que gracias por, Marcelo, por invitarme, por estar acá, por poder conversar en este ambiente y en una propuesta interesante que yo no suelo transitar, que es hablar de mi gestión. Muchas veces me invitan a dar charlas y generar a uno que piden agenda de futuro. Y yo estoy dispuesto a trabajar en eso, pero tratando de eludir la reivindicación de mi gestión, porque yo no sé si hoy haría lo mismo que hice. Entonces lo primero que hay que decir es eso, uno no sabe si hace lo mismo 15 años después. Estamos en el mes de hace 15 años que asumí como Ministro la primera vez. y no es bueno ser viuda de las gestiones de uno, o custodio del pasado, no es bueno. Porque entonces uno termina en una larga lista, que hablábamos informalmente con Marcelo recién, en una larga lista de, uy, yo hice esto y repartí tantas netbooks, y entonces construí tantas escuelas, y la verdad no va a los nudos de los problemas. Eso era una práctica que nosotros tuvimos en los 8 veces, yo fui 8 años Ministro, en las 8 veces que fuimos al Senado a rendir cuenta, el cargo del Director General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, un cargo de la Constitución, por lo tanto sacó un acuerdo del Senado, y por lo tanto uno tiene que ir al Senado a rendir cuenta de su gestión anual. Y nosotros en general llevábamos una carpeta así, que la repartíamos, para que supieran qué se había hecho, y reducíamos la exposición a plantear problemas, a plantear los grandes problemas que teníamos. Era difícil la reciprocidad, eso es bueno decirlo. En general las preguntas después eran no vinculadas a grandes temas y problemas, sino a cosas muy particulares, de cada distrito, o de cada lugar. Pero me gusta esto de plantear la problema, de este trabajo de hacer de historiador de uno mismo, y de pensar en aquellos momentos. Aquí vino hoy algunos compañeros, pero entre los compañeros de verdad está Daniel Lauría, que es ese que está ahí, de azul, que está terminando un libro sobre gobernar la crisis, que ha escrito una historia de lo que fue el 2001 al 2005, o el 2007, que fue la crisis. O sea que nosotros, a mí me gusta mucho contar lo que es la cocina de la gestión, lo que es gobernar, creo que esa es mi especialidad en educación, gobernar un sistema complejo. Aprendí eso, la verdad, a gobernar un sistema complejo que a uno lo hace muy humilde, aún cuando tiene que juzgar a los opositores que hoy gobiernan, porque sé la complejidad del tema. Y no es bueno andar de monos sabios por la vida, diciendo, no, esto es fácil, esto... Muchas veces cuando hay conflictos y me llaman las radios, me dicen, a usted no le pasaba eso, a mí me pasó todo. No, a usted no le hacían paros, había paros. O sea, el margen de maniobra es muy corto. Y lo que uno tiene que decidir es en esa estrechez como diferencia, como hace. Por lo tanto, yo voy a contar una experiencia, una experiencia particular en un momento histórico, pero en un momento histórico denso, y me parece que sirve. Y después, bueno, vamos a dejar los últimos 5 minutos para lo que yo creo que es una agenda de discusión actual. La primera gestión la asumimos en noviembre del 2001. Yo había sido subsecretario de Bordón, que había sido el ministro los dos años anteriores. Esos dos años sirvieron de mucho aprendizaje, en lo que era la gestión... Estamos hablando de la gestión del sistema educativo más grande de América Latina, junto con San Pablo y con México. O sea, nosotros siempre decimos en nuestra jerga de grupo, cuando vamos a una charla o cuando nos convocan... Bueno, ustedes son docentes, la mayoría de la provincia de Buenos Aires, así que no les tengo que decir demasiadas cosas en ese sentido. Pero al público lo que hay primero que explicarles es el tamaño del animal. ¿No? Para después saber con qué armas ir a cazarlo. Al animal sin ser garfunke. Pero, claro, porque a veces ese tamaño se pierde, ¿no? Se pierde. Y cuando uno dice, bueno, hay 20.000 servicios educativos, los cuales aproximadamente dos tercios son de la gestión estatal y un tercio de esa compleja gestión que nosotros denominamos privada como un término equivocado, es genérico, porque ahí hay pymes empresariales con sentido de lucro, hay proyectos eclesiales que no tienen a veces en su mayoría sentido de lucro, aún están las grandes órdenes que tienen grandes escuelas, innumerables, escuelas pequeñas, parroquiales, que atienden una población muy parecida a la población de gestión estatal, pero después están los proyectos comunitarios, que son una oferta gratuita para las escuelas municipales, y eso es un mundo muy complejo. A eso se manifiesta en un sistema que supera los 4 millones y medio de alumnos en todas sus trayectorias, digamos, de la educación inicial hasta la educación superior, más todas las ofertas que hay no obligatorias, bueno, la superior tampoco es obligatoria, pero voy a decir las no obligatorias, una gestión que tiene que trabajar sobre, primero todo una masa salarial que cubre casi todo el presupuesto, por lo tanto los márgenes de maniobra política, de autonomía política son muy estrechos. nosotros trabajamos en general con el 95, 96% del presupuesto en masa salarial, lo ideal sería el 90, el 92, cuando digo masa salarial no hay que pensar solamente en lo que es salarios y sus aumentos, sino también los cargos, por lo tanto no me parece tan terrible que supere el 90%, me incomoda cuando eso llega al 98% porque la estrechez es muy grande, queda el 2% del presupuesto para pagar todos los servicios de un sistema que es la mayor inmobiliaria de la provincia de Buenos Aires, del país, el mayor cliente inmobiliario de la Argentina y seguramente el mayor consumidor de todos los servicios de la Argentina. Y un sistema que compra vacas y compra violines, para dar dos ejemplos extremos. El secreto es no equivocarse de donde uno manda a cada uno, que no llegue al conservatorio una vaca, pero por lo tanto es un sistema complejo porque consume masivamente y diversificadamente, porque uno podría consumir masivamente en un solo producto, pocos productos o diversificar en poco volumen, esto es muy complejo. Y la infraestructura, que opera sobre aproximadamente, hoy serán, yo también quiero que piensen que hace 5 años que no estoy en la cotidiana de la gestión, igual uno no olvida nunca esto, pero uno opera sobre aproximadamente hoy serán 10.000 edificios. Yo este... Hola, hola. No, está bien. Entra bien, entran con ímpetu. O sea que uno opera sobre aproximadamente 10.000 edificios, si hiciéramos el cálculo que no vamos a hacer de cuánto es ese metro cuadrado, es inconmensurable, tienen que trabajar sobre ellos, no solo invirtiendo en nuevos edificios, que es lo que siempre atrae y lo que les gusta a los gobernadores, no es en el sentido de inaugurar edificios, sino en el mantenimiento, de muchos de ellos, la mala política de infraestructura nos lleva en general en la Argentina nunca a prever el mantenimiento, siempre prevemos la edificación, y eso genera edificios que son centenarios, fundamentalmente los grandes edificios transferidos por la Nación en los 90, que son de muchas dificultades, edificios que albergan muchos servicios en su seno. O sea que digo esto porque infraestructura es uno de los grandes temas de una conducción educativa. Si yo pensara ya sobre el final de nuestra gestión, cuando yo ya era más canchero, y era más ministro, digo era más ministro porque creo que en la primera gestión fui más subsecretario, estuve más en la trinchera del día a día, con dificultades para tomar distancia, porque fue, ahora voy a hablar de ello, fue una gestión muy difícil, pero en la segunda donde no estaba ya más, podía planificar, podía pensar, por lo menos a mediano plazo, los dos grandes temas que el ministro no delega, que no podía delegar, por lo menos yo, que estaba en mi cabeza, eran por un lado las paritarias, porque hacía todo el sistema, no estoy hablando solamente de febrero y el aumento salarial, sino la conformación permanente de todo el sistema, que incluyen los cargos, voy a hacer un paréntesis luego sobre eso, y por el otro lado la infraestructura. Son los dos lugares, aparte, de mayor exposición política, de mayor exposición pública. Una gestión educativa de esa dimensión tiene un actor que nadie pone nunca en el balance de las políticas y que son los medios de comunicación, que presionan en forma permanente con el tema de infraestructura y con el tema de la paritaria. Yo para eso diría que como dos anécdotas, para hacerlos más flojitos, la discusión paritaria, o sea, los medios que siempre tratan de ser moralmente correctos, nos planteaban siempre en contra de los derechos de los trabajadores, porque en eso son en general coherentes, los gremios, los medios, y por lo tanto quieren quedar bien conmigo, diciendo, pobre usted, no discute política educativa y tiene que discutir todo el día salario. Yo tenía dos respuestas a eso. Una es que cuando discutó salario, discuto política educativa. Ese es el primer punto. Y segundo punto, que cuando, pongámosle que yo lo quiera entender, es la trampa, y lo aceptara. La verdad es que cuando discutimos otras cosas que no sea aumento salarial, cuando termina la reunión no hay ningún medio en la puerta de la oficina. O sea, que no les interesa, salvo el conflicto. Porque si el paritario se resuelve bien, tampoco les interesa. Y con respecto a la infraestructura, es igual, ¿no? Yo me acuerdo de una vez, tuve que ir a verlo, efectivamente, a Mariano de Vedia, que dirigía en ese momento el área de educación de la Nación, del Día de la Nación. Porque habían aparecido, no sé si es responsabilidad de él. Yo tenía una amable relación con él, pero aparecían, habían aparecido dos o tres escuelas muy deterioradas en la etapa seguidas. Y yo les digo, mirá, tengo 365 para que saques una por día. También tengo 365 impecables para que hagas creer de que esto está todo bárbaro. Ninguna de dos son la única realidad. y entre esas 700 más o menos, 800 o 1.000, unas muy malas y otras muy buenas, hay una masa de 8.000 o 9.000 edificios más en distintos niveles. En la provincia de Buenos Aires también hay que aclarar que quien dirige la política educativa tiene, aparte, otro actor de interlocutor permanente, estoy tratando de ver los temas más claves. Un actor que a veces los que están en las escuelas no imaginan que uno está también en todo eso y está bien, cada cual tiene que asumir sus responsabilidades. Pero el otro actor, los medios son importantes y más los medios locales. Los medios locales sí juegan en forma permanente con la cotidianeidad. Para un diario de Mar del Plata, de La Plata o de Bahía Blanca, que no haya gas es una noticia de importancia. Eso da una paradoja que se diluye el conurbano en la provincia de Buenos Aires y tiene una gran fuerza de superficie. las ciudades que tienen un diario propio de mucha fuerza como puede ser la nueva provincia o el Atlántico, como se llama, la capital de Mar del Plata o el día, por supuesto, de la ciudad de La Plata. O el civismo en Luján. El civismo en Luján. Bueno, ese tiene un poquito menor. Nada, después están La Barría, San Nicolás, Junín, Tandil tienen sus diarios. Las tres grandes ciudades de la provincia hacen que uno tenga una relación con ellas en forma más permanente y profunda que el conurbano donde todo se diluye en un tema nacional. Pero bueno, hay otro interlocutor que para mí es clave en las políticas públicas cuando uno se sienta en ese sillón que son los intendentes. Uno, a diferencia de la ciudad de Buenos Aires que siempre somos comparados en la provincia de Buenos Aires y la ciudad inequitativamente porque la verdad que en la provincia de Buenos Aires hay mil escuelas que tienen menos de 100 alumnos, hay ruralidad, hay que adquirir lanchas para ir al Delta, hay que tener un avioncito para ir a Martín García. Hay una complejidad que la ciudad de Buenos Aires no tiene ni tiene por qué tener. Son comparaciones diferentes. Buenos Aires como provincia se puede comparar mejor con Santa Fe, con Córdoba, aún con otras dimensiones. Pero bueno, siempre hay una tendencia a esa comparación. Y lo que nos tiene la ciudad de Buenos Aires son 135 intendentes. 135 intendentes que intervienen, algunos, otros no tanto. De los 135, yo voy a hacer números muy gruesos. Digamos, 35 son con Urbano, con una política muy mezclada con la nacional de todo tipo y donde todo se pierde adentro, toda inversión se pierde, todo problema se pierde en la mirada por la dimensión que tiene eso tremendo. La Matanza construye 5 jardines de infantes y faltan 500. en Moreno, en José C. Paz, la misma inversión en cualquier pueblo mediano o chico del interior tiene mucho impacto. Los intendentes valen lo mismo. La verdad que un intendente de 5.000 habitantes es tan intendente como un intendente de 600.000 habitantes. Entonces, esos son interlocutores que a uno lo tensan, digamos. Y aparte, bueno, la propia intendencia, la propia municipalidad, con confusiones. Nosotros durante mucho tiempo tuvimos que defender fuertemente la dimensión provincial de la educación. Yo me acuerdo que asumí cuando asumíamos y los primeros años, el primer año, dos años, yo podría partir de la crisis del noviembre del 2001 hasta, digamos, mayo del 2003 sería una etapa. Y después, 2003, 2005 fue otra etapa con la asunción del kirchnerismo. El 2006 es el año de las leyes. Por lo tanto, ya el 2006 el gobierno nacional empieza a poner rumbos más profundos en educación. Yo creo que hasta el 2005 lo que hay es otro tipo de reconstrucción. Y a partir del 2007 nosotros regresamos había una posibilidad de planificar, no sin conflicto, porque uno estaba, digo, llegó la posibilidad de planificar. Había recursos, pero vino la crisis internacional del 2008, que es una crisis muy grande, y nosotros tuvimos particularmente la crisis del campo. Entonces, eso generó nuevos conflictos. Por lo tanto, el tema de lo municipal es muy importante. Yo digo, desde los primeros años teníamos que ir a todos los actos y estaban todos mis amigos de los gremios, de Suteba, con los carteles no a la municipalización. Yo me acuerdo que les decía, en ese momento estaba Hugo Yaskin y Roby estaba como comenzando su carrera, decía, pues yo estoy de acuerdo con ustedes, no me lo digan a mí, pero era muy difícil, ¿no? El tema que venía de los 90, de la posibilidad de municipalizar. Si bien eso nosotros lo destrabamos rápidamente y hubo confianza muy rápido en que no íbamos a un proyecto de municipalización, el peso de los municipales es fuerte, ¿no? Porque hay intendentes que intervienen muy fuerte en el tema educativo, porque la gobernabilidad es imposible sin una alianza fuerte con los intendentes en la cotidianeidad, fundamentalmente de lo que hace a los servicios, yo diría en el interior habría que sumarle al tema de infraestructura al tema de transporte y por lo tanto y el papel de los consejeros escolares, de los consejos escolares. Otro punto que yo pondría para quien quiera hacer política pública en la provincia de Buenos Aires es ese tema, esa tensión entre descentralización y autonomía en ese juego municipal interesante que ha llegado a extremos discutibles, no sé si preocupantes, pero si discutibles, como la concepción municipal de las universidades, ¿no? Hay universidades que han podido armar su tradición por encima del juego municipal y hay municipales y hay universidades fundamentalmente en el conurbano que siguen dependiendo mucho de las decisiones municipales, porque fue el municipio el que las impulsó, el que las militó y el que las construyó casi como un apéndice de eso. A medida que pasa el tiempo y la universidad va haciendo tradición se va separando de eso, pero en los primeros tramos hay una tensión fundamentalmente en los lugares más maduros, José Cepaz, Merlo, por decirlo, son de Malvinas, bueno, lo saben. No, igual cuando no pasa con la UNS lo que pasa con la UNS. No, ¿qué es la UNS? La universidad de Granada Sarmiento. Ah, no, por supuesto. Pero si la viene a la mente la de José Cepaz cuando usted dijo es igual la de José Cepaz. Claro, porque Granada Sarmiento tiene todavía la tradición de los tres municipios juntos y otra visión. Sí, claro, porque había conducciones que creían que eran propias. Bueno, las dos intervenidas, las dos tratando de resolverse, pero digo, yo lo que quiero decir no quiero entrar acá en casos particulares, no me quiero pelear con ninguno, lo que quiero decir es las problemáticas y por lo tanto, bueno, poner el punto en el caso de los consejos escolares también es un punto muy dificultoso. ¿Por qué I? Porque es una institución muy fuerte de larga tradición, yo que digo, tiene la misma tradición que el sistema educativo, ¿no? Tiene una tradición sarmientina en nuestro sistema, pero compleja porque es un cuerpo que nace de la voluntad política municipal porque no se puede romper la boleta con respecto al intendente, por lo tanto, si uno vota al intendente, vota al consejero escolar, o sea, que es un producto de la voluntad política municipal y en el momento en que termina la elección se transforman en empleados de la provincia de Buenos Aires. Entonces, los ha elegido una voluntad que es municipal, de una realidad política que es municipal para tener una dependencia administrativa de la provincia de Buenos Aires con el agravante de que son un colegiado con funciones ejecutivas. Entonces, ¿no? Un colegiado que funciona en algunos casos con bloques de los partidos, pero tiene funciones ejecutivas. y la discusión de atención de la descentralización que siempre nos aqueja. Dicho esta introducción, aparecen como algunos grandes temas de la gestión. Yo quiero aclarar algo porque si no lo digo ahora van a querer que me olvidé. Lo más importante es que los chicos aprendan. Todo esto lo hacemos para que los chicos aprendan. pasa que después hay que tratar de gestionar para que los chicos aprendan. Por lo tanto, lo que se llama comúnmente la gobernabilidad es un punto fundamental. Gobernar el sistema es un punto fundamental. En la crisis la gobernabilidad era mucho más saliente. Como crisis como 2001 o 2012 es incomparable. Pero igual siempre tenemos sensación de estar en crisis, ¿no? Como que casi nunca podemos salir de la crisis aun cuando uno asome en determinados momentos. De todas maneras en esta Argentina post-crisis la tensión existe siempre. Cuando hay crecimiento la tensión es por la redistribución y cuando hay recesión la tensión es donde se corta. entonces es muy difícil salir de eso. Las peores paritarias digo, las más dificultosas paritarias son las del crecimiento porque discutimos cómo distribuir. Las de los retrocesos son paritarias no digo fáciles pero más acotadas. Todo el mundo sabe hasta dónde puede llegar. En cambio las del crecimiento son son en el caso de la educación muy reivindicativas porque tratan de recomponer atrasos que generalmente existen. Por lo tanto yo digo la dimensión del sistema primer punto la relación con el que yo llamo paritaria pero digo la relación con el mundo docente con la profesionalidad con su trabajo con las condiciones laborales con el modelo escuela que uno organiza. Puedo hablar de algunas deformaciones de eso parece que es importante el tema de las intendencias es muy importante para tener en cuenta dentro de ellas la gran cantidad de instituciones que hay en un en un distrito estoy hablando de consejo escolar lo que se llamaba antes la Secretaría de Inspección que ahora no sé qué nombre tiene ¿cómo se llama ahora? la Secretaría de Asuntos Docentes a veces está el secretario o el subdirector o el director municipal que interviene pero aparte está el inspector jefe pero aparte está el inspector distrital y está el inspector regional bueno hay un mundo un mundo muy complejo y que hay que gobernarlo ¿no? malos programas ¿no? que van llegando a los distritos con críticas de parte nuestra como equipo si nosotros volviéramos cosa que no va para el que vuelva alguna vez yo creo que poner los recursos dentro de la escuela me parece que hay que fortalecer es un debate un debate que en espacios como este hay que darlo yo estoy voy a plantear afirmaciones blandas afirmaciones para discutir porque no es fácil encontrar los caminos y aparte la gestión tiene también la dificultad de las asesorías ¿no? porque nuestros colegas amigos compañeros de las ciencias sociales de las ciencias de la educación todos los que hemos hecho vida académica estamos a mí a los golpes aprendí pero los que venimos del mundo académico estamos mucho más preparados para encontrarles problemas a las soluciones que soluciones a los problemas ¿no? el mundo académico está hecho para eso y está bien ¿no? es un mundo que tiene que preguntar vuelve a preguntarse las cosas ahora el decidir es otro otro oficio digo yo entonces me parece que 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 el tema de de descentralizar o no descentralizar es otra otra discusión que hacer con las instituciones que uno tiene ¿no? esa tensión que hay entre tradiciones y novedad este y la experiencia que nos hizo a todos nosotros aprender un par de cosas básicas ojalá que alguno de un día ustedes alguno de ustedes que está acá tenga cargos de importancia no es para guapos no es para guapos nadie gana de guapo en esto no yo subo y bajo y llego y de luego el estatuto del docente no es así no digo porque hay toda una fantasía en la cultura popular ¿no? que se traslada a los tíos lleva y un tío dice yo gobierno una semana eso es para la sobremesa pero uno entonces a mí muchas veces me han dicho mis legisladores de mi partido hay que derogar el estatuto del docente bueno está bien yo tenía dos respuestas una derogalo vos segundo no estoy de acuerdo no segundo no estoy de acuerdo no porque cree que el estatuto del docente es extraordinario sino porque el que dice eso lo que quiere es sacarle derechos a los trabajadores no quiere derogar las cosas más entorpecedoras del estatuto del docente sino quiere las más progresistas que son los derechos del trabajador y aparte como yo viví el periodo sanguinario de que la crisis estoy orgulloso de haber asumido ese momento de la crisis porque había que asumirlo pero en donde se trataba de equiparar el estatuto del docente con el estatuto general de la administración pública y terminamos dándole más ventajas a los docentes el estatuto del docente el que lo estudió a fondo tiene enorme sabiduría y tiene necesarias correcciones de coyuntura histórica por supuesto pero fue un estatuto discutido pensado profundizado ¿no? particularizado para la tarea que viene pero bueno quiero decir que esas digamos yo tengo un consejo un consejo una opinión sobre la cocina de una gestión es no es para guapos no es para yo hago esto y me llevo todo por delante eso no es la política ¿no? la política sobrepesa las realidades con las que uno uno se muestra y va cambiando tradiciones con mucho cuidado ¿no? porque parte más para sistemas tan dañados como es el sistema educativo donde todos queremos tener la originalidad de ser los primeros de cambiar todo y en general me parece que la gestión educativa la gestión del Estado pero la educativa que yo conozco más en particular es una gestión que es exitosa cuando empieza a ser aburrida cuando deja de ser épica cuando empieza a tener rutina ahí es exitosa cuando estamos siempre apagando incendios ¿no? me arrepio voy a decir una cosa futbolística claro somos como el arqueo de San Lorenzo yo soy de San Lorenzo somos el arqueo de San Lorenzo que hace grandes atajadas porque no sale a cortar los centros entonces como no hace lo fácil tiene que resolver épicamente lo difícil ¿no? entonces también para la gestión eso es importante nosotros lo aprendimos mucho en infraestructura porque nosotros cuando teníamos que salir de la crisis que era una crisis aparte de confianza de credibilidad social necesitábamos en octubre reunir en los distritos a todos los consejeros escolares con los directores de la escuela anunciar las obras y darle el cheque en mano porque si no no nos creían porque no había un empresario que tomara una obra porque nadie la iba a pagar tengo que darle el cheque en mano eso se transformó en un acto político que a todo lo que hace política le encantaba porque había aplausos llantos abrazos y cheque pero eso no era el éxito el éxito lo tuvimos cuando no tuvimos más plan de octubre y cuando la infraestructura empezó a funcionar en la rutina de la cotidianeidad de lo que es el Estado el Estado para mí para nosotros es ese gris es rutinario tiene que tratar de ser lo menos épico posible no puede vivir siempre de lo extraordinario no puede vivir siempre de lo en forma permanente de de lo sobre normal sino tratar de lograr una rutina de inversión permanente de atención permanente no del juego permanente por eso en esta idea incluyo que si uno pusiese todos los recursos para fortalecer la escuela como institución del Estado y menos programas que anden por afuera a veces hasta dificultando o compitiendo con la propia institución escolar para nosotros como hipótesis sería mejor habría que discutirlo y a veces hay que ver las emergencias también el sistema educativo es un sistema muy piramidal muy sensible con muchas tradiciones que hay que tener cuidado de como uno lo va circulando como lo va interviniendo eso no significa no cambiarlo el nombre del realismo digamos porque yo creo que ser realista para no cambiar nada es fácil el tema es como uno va interviniendo en eso algunas declaraciones de dos o tres cosas que dije una porque tuvieron los grandes debates el primer tema es el tema de la masa salarial la masa salarial que es muy denostada por los medios de comunicación hay muchos mitos aparte alrededor de eso hay muchas sonceras como diría Jauret alrededor de eso bueno invertimos mucha plata y los resultados son peores habría que investigar si los resultados son peores si hacemos contrafáctica no tengo duda de que no es así si hubiésemos invertido el 2% en vez del 6% estoy seguro que serían peores no estoy tan seguro que los resultados sean peores creo que recién estaríamos en condiciones de medirlos ahora o empezar a medirlos ahora un chico que que entró a la primaria en el momento que el país llegó a invertir el 6% del PBI en educación recién está terminando la primaria o empezó la secundaria recién está terminando la secundaria el chico que entró a jardín de infantes recién está terminando el primer ciclo de la primaria uno puede medir esto pero bueno eso se suele decir la otra es si dinero hay lo que pasa es que se administra mal es otro otro de los mitos y es cierto tal vez yo asumo limitaciones probablemente nosotros este o cualquiera puede haber administrado mal se puede administrar bien y se puede ahorrar 300 400 500 millones de pesos estoy hablando en cifras de hace 4 años pero faltaban 5 mil por lo tanto si a uno le faltan 5 mil y ahorra 400 500 está bien es mejor mucho mejor pero no no está ahí el nudo del problema en general en las gestiones educativas el problema está en el gabinete tiene que convencer al gabinete que la inversión en educación es buena y aparte el gabinete cada vez que hay un aumento salarial y se van 20 mil millones tiembla ¿no? esa es la verdad entonces vos tienes que tensar ahí porque es difícil porque aparte uno lo entiende yo siempre hacía el chiste que el cierre de una paritaria tiene el último minuto el último minuto es cuando lo voy a nombrar porque lo aprecio mucho así que lo puedo nombrar es cuando Robby se enoja se va afuera entonces yo lo corro y él viene y firmamos ese último minuto antes del idilio digamos que es el de la tensión bueno ahí capaz que se va el presupuesto de un ministerio en el arreglo pero dale por favor un poco más a los preceptores porque si no quedan desfasados y cuidado con la antigüedad porque si no chistamos la pirámide cuando resolvemos eso que es pequeñez capaz que es el presupuesto de un ministerio entonces está esa idea permanente de que se administra mal y todo el mundo menos los que estamos con educación creen que ahí hay carne para sacar y después van y hay huesos no hay tanto hay falta falta pero está esa fantasía entonces viene el mito y bueno pero por un sueldo cobran ocho ocho suplentes por cada sueldo o tres o cinco depende y hay ausentismo eso no se puede negar nosotros creo que si uno dice una agenda del futuro es meterse en ese tema de bajar el ausentismo pero en política si a ustedes les interesa la política pública hay que tener mucho cuidado en no hacer de los casos una generalidad ¿no? porque a uno le ocurre todos los días eso no cobran los profesores de inglés uno recibe en la llamada telefónica entonces uno llama si no cobran los profesores de inglés si cobran entonces vuelve a llamar dicen que cobran los profesores de inglés no en Leandro Alem no cobraban los profesores de inglés ah bueno entonces llaman si en Leandro Alem no cobran los profesores de inglés si cobran los profesores de inglés si en Leandro Alem cobran los profesores de inglés no no cobró una vecina mía que cobró bueno digo entonces es un caso general ¿no? que pasa con los chicos también ¿no? como decía Mari Feijó en un gran artículo de Mari la excepción como promedio ¿no? parece que en eso hay que tener cuidado nosotros la verdad eso es verdad cuando emitíamos por mes 450.000 cheques aproximadamente con lo que si tenemos 300.000 cargos y cobran 5 por cargo tendría que emitir un millón y medio de cheques y emitía 450.000 cheques 150.000 100.000 más sabiendo todos lo sabemos que si yo hago una suplencia de dos días cobro no sé 600 pesos 300 pesos es un cheque todo se emite con lo que no era verdad eso pero yo nunca pude convencer a los gobernadores y a los ministros de economía que eso gracias que eso no no era así me parece yo se lo comenté al ministro actual me dijo que él emite muchos más puede estar deformándose pero esa idea esa idea cunde mucho el tema del ausentismo el tema del control es un tema que toda política pública en educación tiene que asumir pero saber que es una crisis de la administración pública que no es una crisis de la docencia porque si no somos muy injustos con los docentes lo que pasa es que cuando la administración pública alguien falta hay otros 8 que trabajan en su oficina y no se nota nosotros hacíamos siempre un chiste cuando hacían paro activo los de la administración pública atendían el teléfono y decían no hoy no hay atención porque estamos de paro activo cuando había un día normal no atendían el teléfono eso es lo que ocurrió la diferencia pero quiero decir me parece que ese es un tema y yo quiero terminar con esto de masa salarial también admitamos también admitamos y si acá si quieren hacemos un juego que es muy difícil encontrar una política educativa que no esté vinculada a la masa salarial si yo hago un test acá hacemos rápido dígame una medida que tomarían en educación una medida de escuela de aula pedagógica digo de escuela ¿no? y aparte aumentar el salario y sacamos de aumentar el salario alguien me va a decir no que en vez de haber 40 pibes haya 25 por aula bueno masa salarial ¿no? otro va a decir la verdad que necesitamos bibliotecarios bueno masa salarial equipos interdisciplinarios masa salarial todo es política educativa directores con tiempo completo dedicación exclusiva más horas de clase masa salarial ¿no? que aprendan un segundo idioma digo es muy difícil encontrar políticas educativas que no estén vinculados a la creación de cargos o a la masa salarial y eso para los que hagan política pública en educación es un gran tema porque se van a enfrentar con un gobierno que cree que la educación es el aula en general todos los gobiernos digo los gobiernos todos los minis todos los que no son de educación y entonces quieren poner suplente solo al que está frente a alumnos ¿no? que la consecuencia de eso son las escuelas sin personal administrativo sin auxiliares con pocos preceptores sin autoridades sin bibliotecarios sin equipos interdisciplinarios etcétera etcétera solo atendemos el aula y eso es un debate político que uno tiene que dar ¿no? este yo me acuerdo una vez con un ministro de economía que yo me llamaba muy bien que quiero mucho y mi amigo y el gobernador se enojaba porque gobernador Solá ¿no? Felipe decía sospecho de un ministro de economía se lleva bien con el ministro de educación ¿no? pues yo un día le decía eso le decía para que me entendiera el ministro de economía vamos a hacer un modelo de escuela de esa que vos querés que vaya tu pibe ¿no? no fastuosa un modelo de escuela en donde las infraestructuras estén más o menos bien o esté bien donde haya un director que vos puedas verlo en cualquier momento del día bueno hacíamos como un de un modelo de una escuela podemos decir privada de clase media urbana y cuando yo decía bueno para hacer esta escuela nos falta nos falta mucha plata ¿no? este si nosotros queremos incluir como una gran como una gran este política de Estado eso implica este masa salarial ¿no? hacerle entender al gobernador que le gusta tanto inaugurar jardines de infantes que son 11 cargos no es que está vacío y después funciona el otro día vacío no te puede gustar inaugurar un jardín de infantes y no gustar nombrar los cargos ¿no? es una contradicción muy grande digo y eso es un tema que uno uno lo tiene que tratar porque entonces se genera una tensión muy grande entre un discurso que le pide todo la escuela ¿no? y una efectividad que es nombrar solo al aula entonces también hay que combatir el otro extremo la escuela no puede ser ni una clínica ni un cuartel no se puede poner detector de metales no se puede poner psiquiatra no se puede enterrar a los pibes no es un lugar para atender clínicamente a los padres digo eso no es una escuela ¿no? que está ese discurso ¿no? todo el problema es se resuelve en la educación ahora tampoco el otro extremo entonces eso es un trabajo que que me parece que que hay que hacer y después está el tema de la descentralización que en el caso de la provincia de Buenos Aires es un tema de tensión y preguntarse ¿descentralizar qué? ¿y hasta dónde? yo creo que no es mágica la descentralización yo creo que que hay cosas que hay que descentralizar y otras cosas que no hay que descentralizar este hay que convencer a los intendentes que no es plata para ellos ellos por supuesto ellos hacen el cálculo y te dicen yo el de la no sé cuánto es el presupuesto de educación hoy en en la provincia ¿alguien tiene idea? porcentualmente menos de lo que no pero cuánto sería digo un número cualquiera 100.000 millones pongamos 100.000 millones el de la matanza dice soy el 10% 10.000 millones claro el de el de el de Malvinas dice cuánto me corresponde el 2% capaz el 2% de educación es el 50% de su presupuesto municipal dice viene todo viene acá bueno yo me pongo rígido ahorro de eso me quedo con un 10% hago obra y fue mentira todo eso es sueldo es complejidades entonces el tema de la descentralización es un tema que 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 está permanentemente involucrado levantado por por los municipios algunos porque creen que van a encontrar plata otros porque les gusta el control más directo de las escuelas este y otros por otras otras este fantasías lo que hay que saber es que hay que descentralizar y que no hay que descentralizar y aparte hasta que estadio hay que descentralizar hay cosas que hay que descentralizarlas a nivel municipal otros a nivel escuela otras nada me parece que esa es una discusión que uno tiene que tener claro siempre y también tiene que tener claro creo yo tres conceptos el primero es que si uno descentraliza tiene que descentralizar con recursos porque si no descentraliza problemas los 90 le pasamos las escuelas a la provincia pero no le pasamos el dinero eso es un fracaso seguro yo creo que por otro lado si uno descentraliza tiene que confiar en las instituciones en las que descentraliza porque descentralizar mandarle dinero al consejo escolar y después no confiar en el consejo escolar no capacitarlos no darles elementos es mandarlos al fracaso hoy los consejos escolares manejan algunos más dinero que ministerios por lo tanto tienen que tener estructura de estado para eso y confiar y exigirles que ellos también descentralicen porque a veces uno descentraliza el consejo escolar y después el consejo escolar centraliza sin dejar participar las escuelas como cierta dictadura sobre las instituciones yo recuerdo un el primer reportaje que me hicieron creo que el mismo día que asumí de ministro estamos hablando de noviembre noviembre del 2001 ¿no? ustedes se acuerdan lo que era de la argentina de noviembre de 2001 yo asumía como ministro con una perspectiva de estar tres o cuatro meses así me lo me lo anunció el presidente del partido en esa época que había sido gobernador y iba a ser el presidente interino después me dice vos llegas a marzo yo estaba dispuesto a morir en combate estar ahí pero la verdad que la crisis era muy dura y teníamos que ordenar yo me acuerdo el primer reportaje me lo hizo el diario el día que yo lo leo vos lo tenés no Daniel porque lo leo con impacto porque yo no sé de dónde saqué esa síntesis sería el susto pero yo me acuerdo que dije vamos a trabajar en tres cosas en los planes sociales porque se viene una crisis larga y profunda de ahí salió lo que luego iba a ser que lo ordenó más más legislativamente Adriana Puygros después que me sucedió pero salió el área socioeducativa nosotros ahí yo plantee que no podía ser que tuviese una estructura de arquitectura escolar tan grande y una inexistente área socioeducativa en plena crisis porque la verdad que uno tenía que plantearse cómo educar en extrema pobreza el segundo tema que planteamos era empezar a hacer las reformas a la reforma yo sabía que había que cambiar la ley federal pero no era un momento de relación de fuerza para eso o sea que lo más audaz que podía decir era hacer las reformas a la ley hacer las reformas a la reforma sabía yo empezaba después empezamos a hacer cosas que anticipaban la nueva ley pero pero en ese momento yo sabía que no podíamos seguir con el polimodal que eso nos iba a llevar a una a una ruina este cuando nosotros pedíamos asesoramiento a los investigadores de la educación sobre qué hacer con el polimodal le costaba mucho decirme qué no por mala fe por lo que yo decía antes lo académico le cuesta hacer agendas de decisiones hacer grandes descripciones pero como yo siempre cuento siempre casi siempre que empiezo las charlas hoy no pero cuento una anécdota del fin de la guerra mundial la segunda guerra mundial cuando un gran historiador que fue fernán brodel comió con de gole y brodel le hizo la gran descripción era un genio un joven genio que fue el más grande tal vez con hozman de los dos grandes de los más grandes historiadores del siglo XX y dicen que de gole cuando terminaron de cenar y que había hablado solo brodel le dijo bueno dígame cómo divido Alemania y esto es lo mismo nadie te dice cómo dividir Alemania todos te explican nosotros teníamos un nudo ahí muy fuerte y había que hacer la reforma y lo tercero que dije me acuerdo ese día fue y vamos a empezar un proceso de descentralización eran todas intuiciones creo que hechas en el fragor de un trabajo intenso en el territorio y en las escuelas en los dos años de subsecretario de trincheras permanentes este y las grandes discusiones cuáles fueron aparte de las salariales por supuesto las públicas me parece que una gran discusión fue qué hacer con el tercer ciclo de EGB eso fue una discusión dificilísima lo doy como ejemplo ninguno de ustedes a futuro si se dedican a políticas públicas van a tener ese debate pero van a tener otros debates claro claro qué hacer con él y aparte tiene consecuencias irreversibles como las arquitectónicas construir escuelas monstruos nosotros recibimos un parque arquitectónico en primaria sin bibliotecas sin patios fue arrasadores entonces eso traía muchas muchas dificultades y no sabíamos cómo hacerlo y anduvimos por caminos sinuosos no claro en primer lugar empezamos nosotros sabíamos que teníamos que secundarizarlo y reconstruir la escuela de adolescentes y pensamos siempre que tenía que haber una escuela de la niñez y una escuela de la adolescencia pero eso nos llevó por caminos que yo que era menos sistema porque tenía la dificultad que era menos sistema pero tenía la audacia de no ser tan del sistema yo había sido profesor de historia no sabía ni que había inspectores cuando llegué a la subsecretaría nunca fui más bien anárquico daba clase nunca había dado bola al sistema había que desmontar eso nosotros después creamos una intermedia la escuela intermedia creamos un tercer ciclo de GB independiente como una escuela independiente porque había que darle también importancia a lo institucional y después de ahí fuimos construyendo de a poquito y preparando lo que fue más tarde la ley nacional pero eso fue muy difícil lo mismo que con la escuela técnica tomar la decisión de que los chicos que quisieran hacer el polimodal en las escuelas técnicas tenían que hacer el tercer ciclo de GB ahí era una manera de empezar a secundarizarlo de reconstruirlo roto con las escuelas normales que fue otro ejemplo de reconstruir esas unidades académicas porque yo también sabía que no había posibilidad de cambio si no reconstruíamos las tradiciones me acuerdo que usábamos ese eslogan no hay tradición sin cambio y no hay cambio sin tradición porque si no no había donde mover y otra cosa que nos preocupaba mucho y que creo que debe preocupar mucho es el gobierno del sistema lo que uno piensa en la torre hoy vos usabas la palabra para ser la torre lo que uno piensa arriba como dicen los docentes me lo mandan desde arriba ocurra en el aula que ocurriera que gobernara arrancamos de algo peor que hubiera clases que hubiera clases algo peor que yo alguna vez se lo planteé a los gremios con yo tengo un gran quiero aclarar algo yo tengo un gran respeto y gran afecto por los gremios docentes porque son honrados uno puede pelearse salvo alguna excepción pero los gremios que conocemos los grandes Teba la FED los grandes los de privadas Adop uno discute y son difíciles porque nunca te van a pedir nada a cambio nunca te van a pedir nada abajo de la mesa es más difícil porque son honrados pero uno puede yo tengo una gran consideración hacia ellos pero yo en un momento decía no hay clases pero no es que no hay clases porque faltan cuando entran al aula tampoco hay clases tenemos que reconstruir eso ¿no? me parecía que eso era un tema un tema fundamental el gobernar el sistema con lo que quien quiera hacer política pública en la provincia de Buenos Aires o en cualquier otro lugar tiene que tratar de tener mucha vocación de caminante mucha vocación de territorio si uno no está en la ciudad de La Plata no gobierna pero si está siempre en la ciudad de La Plata tampoco gobierna la ciudad de La Plata te absorbe la ciudad de La Plata te convence de que los problemas de la educación son los problemas de los empleados públicos entonces te vas a pasar discutiendo las extras ¿no? si vos no salís de ese barullo ¿no? entonces es una cosa muy física muy territorial y muy de un equipo de 50 personas que piensen lo mismo no lo hacen dos eso es un dispositivo que está permanentemente dialogando con los distritos nosotros tomamos una medida que fue compleja fue otra gran discusión una gran discusión para nosotros fue el tercer ciclo de EGB otra gran discusión fue consejos escolares no sabíamos cómo resolverlo en un momento yo me acuerdo que el ministro tenía una residencia donde íbamos a comer yo dije invité a desayunar y dije no nos vamos de acá hasta que no resolvamos consejos escolares hace dos años que estamos discutiendo esto hoy tenemos que salir o los disolvemos o les damos plata para tenerlos como se los había tenido como una institución que existía pero que no tenía ningún protagonismo no era bueno y bueno nos jugamos por los consejos escolares a pesar de las denuncias a pesar de que muchas veces fueron la mira de lo que era la corrupción conurbana que tuvimos que intervenir muchos pero también hubo muchísimos que funcionaron funcionaron muy bien la mayoría exactamente jugamos ahí pero yo no estoy contando lo que hice quiero decir lo que es gobernar uno llega un momento en que intuye un momento en que decide un momento en que dice hay que ir para ese lado y eso nos llevó a ser tal vez el hecho más audaz que fue la organización territorial todo agrandar el número de regiones educativas eran 16 las pasamos a 25 era como o sea cambiar la misa no sé eso fue jugado fue jugado aparte el sistema educativo es un sistema ultraizquierdista en el discurso conservador en los hechos hay que cambiar y después pero el escritorio no me lo toque pero había que gobernar yo me empezaba a dar cuenta que yo llegaba a un distrito y estaban todas las inspectoras las supervisoras formaditas cuando yo llegaba y todos me decían soy la jefa primaria soy la jefa inicial soy la jefa secundaria entonces yo tenía 16 interlocutoras en cada distrito y nadie hacía la síntesis no podía ser que el subsecretario fuese la primer lugar de síntesis yo necesitaba una síntesis previa en el distrito y nos jugamos a romper la tradición poniendo un jefe distrital y un jefe regional como toda decisión tuvo aciertos y tuvo problemas hoy como ya es tradición pero fue complejo pero el tema para ir redondeando es el tema para mí de cómo gobernar un sistema cómo gobernar un sistema y tener poder y tener poder significa que lo que uno idea ocurra que uno puede tomar decisiones que cambien las cosas que ocurran las cosas sabiendo que uno puede elegir un camino más centralizador y más autoritario y yo que prefiero un camino más democrático y por lo tanto creo que el gobierno tiene que ser la política centralizada la ejecución descentralizada y darle la libertad a las escuelas para que puedan organizarse de manera creativa y libre dentro de un sistema en donde uno no ahogue a la escuela desde el sistema general pero tampoco que genere una anarquía donde cada cual haga lo que quiere y eso para nosotros fue importante después la gestión cotidiana tiene otros elementos el discurso el diálogo la calidez la oreja la contestación el resolver problemas y a veces uno no lo resuelve tiene que lindar con una burocracia que es compleja pero que es necesaria todo estado tiene burocracia por lo tanto hay que armar un gran equipo en serio un equipo comprometido a este trabajo donde yo creo que hay que mezclar gente más outsider del sistema educativo con gente con mucha experiencia en el sistema educativo si uno solo tiene gente del sistema educativo que ha hecho incluso la carrera en el sistema educativo solo eso muchos cambios son difíciles si uno tiene solo outsiders del sistema educativo es probable que choque a los pocos kilómetros me parece que mezclar mezclar experiencia con con juventud con nuevas ideas me parece que esa es la tarea de quien conduce bueno para terminar se me ocurren 10.000 cosas más para decirle podría hablar 10 horas de esto por supuesto que hubo distintos momentos y esto me hace pensar que más allá de las coyunturas la agenda educativa tiene nueva tiene que discutir profundamente primero todo el financiamiento si estamos decididos como sociedad creo que estamos decididos como sociedad a que el sistema crezca porque creemos que haya y creo que es el motivo de este seminario que haya mayor justicia social educativa eso implica que el sistema crezca lo digo con simpleza que más chicos durante más horas durante más tiempo y de manera más diversificada aprende igualitariamente si queremos eso con el presupuesto que hizo otro modelo no llega es como sentido común si queremos que haya más chicos de lo que hay ahora más horas de lo que hay ahora más ofertas de lo que hay ahora más alternativas de lo que hay ahora más justicia de lo que hay ahora esto implica mayor inversión incluyen eso temas muy complejos el salario el poder resolver qué pagamos cuando estamos pagando algo qué estamos pagando cuando pagamos el salario si estamos pagando las cuatro horas de clase que estamos en el aula si estamos pagando una profesión que tiene entre otras cosas cuatro horas en el aula esa discusión se va a venir en algún momento creo que hay que anticiparla yo creo que un buen gestor un buen un buen estadista digamos tiene que estar pensando incluso muchas veces en utopías en cosas lejanas pero que van a llegar y que por lo tanto mejor empezar a pensar no tiene por qué tener que ser un debate de resolver mañana pero poder hacer cierta perspectiva creo que la democratización yo llamo democratización a todo este me enjunge que la junta de centralización participación yo digo desde participación comunitaria hasta distintos niveles de responsabilidades y de ejecuciones a todo eso yo llamo democratizar el sistema que es demasiado vertical que es muy que es muy rígido en muchos aspectos bueno eso me parece que hay que abrir una agenda de esa de esa discusión y termino termino con una reflexión que no es de esta de esta charla pero lo dejo abierto yo bueno estoy diciendo mucho ahora pero una última reflexión sería qué pasaría si se da el milagro que algunos de ustedes gobernador digo porque tienen todos muy buenas intenciones y aman a la educación sin ninguna duda y además de eso otro de nosotros acá estamos es el ministro se da el milagro o sea que tenemos buena infraestructura buenos sueldos buen financiamiento cargos choferes choferes para los transportes escolares sería el milagro de que la agenda todos los chicos van a jardín de infantes hay más horas en la primaria tenemos una escuela secundaria moderna y la formación docente es una formación de buen nivel tenemos capacitación como queremos todos en servicio gratuita permanente etcétera etcétera sería ese milagro yo abro un debate nuevo para enseñar qué para enseñar qué podemos tener una gran escuela para ser colonia podemos tener la mejor escuela que nos enseñe a ser colonia a pensar como quieren que pensemos los otros o podemos tener una gran escuela para descolonizarnos para pensar de manera diferente me parece que ese es un gran debate a darnos en el cual yo no tengo todas las respuestas pero uno puede tener una muy buena escuela y nos va bárbaro en las pruebas PISA me parece mal quiero aclarar eso porque yo no soy un fundamentalista en contra de las pruebas PISA que vienen formateadas del extranjero me parece que son un instrumento más que puede servir porque la verdad que si tenemos un instrumento que nos dice que los chicos no saben leer por más que nos enojemos y no saben leer no saben leer nuestra tarea es que sepan leer pero digo vamos a dar un nuevo paso y decir queremos una gran escuela pero no es una gran escuela solo para cumplir con conocimientos básicos que creo que es excluyente por supuesto que es excluyente sino una escuela que pueda hacernos pensar de otra manera yo diría civilizatoriamente sino que podemos pensar civilizatoriamente como una civilización original que puede tener una construcción epistemológica desde el sur desde la periferia en lugar de pensar como nos hacen pensar desde el centro digo porque si no parecía que estamos todos de acuerdo y lo que hay que resolver en la escuela son algunas cosas operativas y yo también eso es excluyente paréntesis entre nosotros como dice ahora una una sección de clarín en confianza la verdad que los que estamos en el sistema educativo yo ahora estoy de lleno fui anárquico de chico discutimos más del sistema que de educación discutimos más de nuestros problemas porque son tantos aparte los problemas cotidianos yo iba a una escuela y una directora me recibía y me decía ay por fin viene un ministro venga que le muestro el baño y me decía es y claro pero porque nadie puede porque uno en su casa si tiene el baño roto no está pensando en no sé en comprar un florero entonces la mujer vivía pensando en el baño porque era un drama su problema entonces desde ya que yo creo que esas cosas hay que que son excluyentes hay que solucionarlas pero me parece que merecemos un debate que yo creo que va más allá incluso aunque lo incluye de los diseños curriculares que es ¿para enseñar qué? porque es un tema tener una gran escuela muy eficiente para ser parecido a los coreanos como quiere como se llama ese cipallo que escribió basta de historia Oppenheimer como quiere Oppenheimer que nos parezcamos a los coreanos o a los finlandeses o a los chinos entonces me parece que eso es clave es clave también y con esto si termino quiero decir que es el tema del principio que nosotros gobernamos la crisis y después gobernamos la post crisis la verdad la historia fue con nuestro equipo muy muy generosa porque nos dejó gobernar muchos años se imaginan si yo caía en marzo del 2002 el recuerdo sería de un ajustador facho me dieron oportunidad de poder reconstruir pero quiero decir pero nosotros la verdad que recibimos un sistema educativo en medio de una sociedad en donde todas las instituciones sagradas del capitalismo se derrumbaban las sagradas instituciones burguesas se caían a pedazos se caían a pedazos los bancos se caían a pedazos la industria se caía a pedazos el parlamento la iglesia no podía resolver con su diálogo el problema estábamos frente a una crisis que era crisis no hubo otras crisis y la verdad que en medio de ese mundo la escuela era el último pedazo de estado que quedaba de pie el último retazo en donde todavía iban algunos desiguales y donde se compensaba en algo la injusticia de un modelo que expulsaba a los padres no recibía incluía a los chicos cuyos padres eran expulsados del sistema productivo y les daba de comer porque era la única institución confiable para hacer eso digo porque después fue muy injusta la sociedad en la post crisis y miró a la escuela con burla diciéndole comedero tomándole la temperatura diciéndole esa burla que circuló mucho de los pibes no saben quién es la madre de Sarmiento digo esa cosa que le hizo muy mal la escuela la escuela la verdad que fue una institución del estado muy digna en esos momentos porque aparte enseñaba todo lo que nosotros queríamos y probablemente no pero enseñó y dio de comer y contuvo y dio de comer a los adultos y sostuvo y yo creo que mucho más advirtió antes que nadie el derrumbe social de la Argentina los docentes advirtieron antes que nadie porque lo veían papá que perdía el trabajo lo veían en la puerta de la escuela quiero decir que es una institución que nosotros le debemos una mirada más admirativa y por otro lado fortalecerla fortalecerla también me parece que en nombre de lo popular vamos a decir así no podemos deteriorarla eso me parece que es otra discusión también tener ¿cómo construimos en siglo XXI una institución pública de la jerarquía que tuvo en la tradición argentina por lo menos en su nivel primario ¿cómo construimos esa escuela que enseña y que incluya? bueno yo creo que si uno no enseña no incluya por lo menos desde lo educativo así que bueno discutamos un poquito esto ¿está bien Marcelo? aplausos